Atención Centro Poblado, El Verde, y lugares aledaños, la institución educativa Felipe H. Tiravanti, del Verde, estará celebrando el cuarenta y cuatro aniversario de vida institucional, realizando diversas actividades deportivas, sociales, y culturales. La celebración es del veinticinco al veintiocho de septiembre dos mil veinticuatro. Se invita a participar del segundo reencuentro de exalumnos de las diversas promociones a llevarse a cabo el sábado, sábado veintiocho de septiembre, desde las nueve de la mañana. En tal sentido, deberán acudir con algún distintivo que identifique a su promoción para participar del gran pasacalle con todos los presentes en nuestro centro poblado, El Verde. Además, deberán organizarse a nivel de promoción y o grupo de promociones para participar en las actividades deportivas de pulvito y voleibol. Interpromociones, se estará brindando almuerzo de confraternidad a todos los presentes. Atentamente, el director de la institución educativa, profesor Gilberto Rodrigo Hidrogo, y su comité, los festejos por el cuarenta y cuatro aniversario de la institución educativa Felipe H. Tiravanti. No se lo pierdan, el sábado veintiocho de septiembre, ceremonia central, desde las nueve de la mañana, y en la noche, gran baila popular, analizado por el grupo musical Voces y Cuerdas de Cutervo. Ahí no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede, el centro poblado El Verde, se viste de gala, celebrando el cuarenta y cuatro aniversario de su alma mater, Felipe H. Tiravanti. ¡No te lo pierdas!